Música Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas, con mil rosas para mí. Voy a escribir la canción más bonita del mundo, voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Música Y ahora pienso solo en tu mirada, es un ángel que no dice nada ya. Música Te marchas y no se me ocurre decirle una sola palabra. Y que me muero por verte, por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este viernes no se acaba. Música Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas. Abrir todas tus puertas Porque tu amor para mí es importante y no me importa lo que diga la gente porque Con el silencio sé que me protegías y sé que un casado y un sonrisa no se marcharía ni una sangre de vieja. Si tú no estás mi vida se me va, él se me va detrás de ti, si tú no estás mi vida yo no sé. Música 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 Música